El viaje con nosotros a San Agustín La entrada a San Agustín tiene un precio de 20 mil pesos que son aproximadamente 7 dólares tanto para colombianos como para extranjeros Lo primero que debes visitar cuando visita San Agustín es el museo La parte de las figuras que se encuentran aquí en el parque de San Agustín tienen forma humana Hay algunas otras que tienen forma de animales pero la mayoría son representaciones de los indígenas de esa época Una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando vaya a venir acá Este parque está cerrado los días martes o sea que no venga para acá un martes porque va a perder su venido Apuente en las patas Si aparte de la arqueología le gustan las caminatas ecológicas San Agustín es un sitio perfecto Perfecto para hacerlo Muy bonito Eso es, miren Esto es donde se mira y es un lugar de visito obligatorio si está aquí en San Agustín Dicen las pruebas de Carbono 14 que estos monumentos fueron estallados 3.300 años antes de Cristo O sea que son esculturas milenarias las que estuvieron por aquí Fue descubierto hace relativamente poco, 100 años más o menos Por campesinos de esta región ¿Cuánto vale la entrada acá, Alina? No tiene ningún precio, que es lo mejor Cero Aquí en el acto de lavapatas termina nuestro viaje por San Agustín Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Visitar nuestra página www.renunciamosyviajamos.com Y suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos vemos en un próximo video Chao Gracias